Aprovechamos también esta rueda de prensa para condenar de forma muy rotunda las actitudes miserables de un pequeño sector de la sociedad venezolana, encabezada por el señor Capriles Radonsky, quien ha tenido durante toda su vida política una actitud miserable y fascista. Él ha salido, sobre todo en los últimos días, en unas declaraciones sumamente irrespetuosas con el dolor del pueblo venezolano, sumamente irrespetuosas con la familia de Chávez, sumamente irrespetuosas con el comandante Chávez. Y nosotros, la juventud del partido, quiere condenar esa actitud miserable del señor Capriles Radonsky. Ayer, como siempre lo hace, salió a decir que él no se había metido con el presidente Chávez, que él no se había metido con la familia del presidente Chávez, que él no se ha metido con el dolor que sentimos la mayoría del pueblo venezolano. Yo he traído para esta rueda de prensa la transcripción de las declaraciones que dio el señor Capriles hace dos días. En una de ellas dice, ¿quién sabe cuándo murió el presidente? Quien les habla siempre ha sido respetuoso, siempre lo fue. Tengo toda la autoridad moral para sentarme aquí y hablar de eso, porque jamás insulté, jamás tuve ninguna palabra que no fuera de respeto y consideración a la situación que vivía el presidente. Mentira. Usted miente. Y usted irrespeta a la familia cuando pone en duda la información veraz, periódica, que se dio a través de la vocería oficial de todos los momentos de la situación de salud del comandante presidente. Un chavista jamás mentiría sobre alguien tan puro y tan especial para nosotros los chavistas como es el comandante presidente. Cuando su enfermedad estaba en momentos difíciles, se dijo al país con toda la dureza que eso significa para nosotros, para los que amamos profundamente al comandante presidente y para que quienes no acompañándolo en estos momentos se han solidarizado con la situación que vive el país. Y usted sabe que miente, señor Capriles. Usted dice que jamás lo insultó. Pues le recuerdo que fue usted quien le dio un golpe de Estado al presidente Chávez. Que fue usted quien fue a buscar ministros de Chávez en una actitud fascista. Que fue usted que durante la campaña se burló hablando del gordito, hablando del viejito y que usted estaba flaquito y que sí estaba en condiciones. ¿Es acaso eso no un irrespeto hacia el presidente? No trate de mentirnos. Nosotros conocemos muy bien quién es usted.